Hola gente linda de YouTube como se encuentran en el día de hoy, espero que muy bien Yo soy Cristina, por si no me conocías, hola, te invito a suscribirte ahí abajo Y hoy les traigo un haul de Shinsai, hice dos pedidos, pero voy a enseñarles el primer pedido Y aparte unas cosas que pedí en Aliexpress, que eso, que les voy a enseñar todo junto Y ya para la próxima les enseño el otro pedido Miren mi maquillaje, es de Brishy Brishy Ahí, creo que ahí se ve mejor Y el labial también es de Brishy Brishy, pero no sé si llega a votar Espero que se esté viendo enfocado, me puse mi vestido de Reshka Y hace un poco de calor, así que bueno, tengo más o menos una hora para grabar este video Porque después tengo que salir y entrar a trabajar de noche y son las 5 menos 20 de la tarde Así que si les parece vamos a empezar Tengo toda esta bolsa llena de cosas Vale, este pedido en total me salió 33,29 Y por alguna razón tengo descuentos, así que vamos a empezar Me vino todo en bolsitas, cosa que me encanta Pero también es como, vale, son demasiadas bolsitas Les voy a encontrar algún uso, no se preocupen porque no las tiro Tenemos en primer lugar este top que salió 4,25 Que me encanta Porque es una tela bastante fresquita Aunque tiene un botón ahí Ahí lo vendo todo el medio Que no pinta nada Yo pensaba que iba a ser un poquito más largo Porque la imagen a la chica se le ve como que es un poquito más largo Es en talla S y de 5 euros me quedo en 4,25 Me gusta porque esto es como, te pones unos pantalones cortos Este top y, o sea, no hace falta que te arregles mucho más Vale, no se donde ir dejando esta ropa A la silla Me pedí muchos tops y me gustan los tops que tienen Pero el problema que veo es que son muy cortitos O sea, no te pasan debajo del ombligo la mayoría Otro top que viene con su papelito y me estoy quedando sin batería Este es como de canalé y es en blanco Tiene aquí como tiro corcel, digamos Como que te ajustan la cintura y una parte del pecho Como que sobre la tela para que agulte Y bueno, también es en talla S Y me gustan porque son simples Y de nuevo, con un pantalón corto o con un pantalón de tiro alto mejor Porque a mí no me gusta enseñar la barriga Te lo pones, quedan divinos de la muerte Este lo pedí en otro color Pero está en el fondo de la bolsa así que ya aparecerá Es en talla M y de 5 euros me quedo en 4,25 El siguiente es esto Es un top también O sea, es el haul de los tops por menos de 5 euros Creo que esa era la idea Cuando hice el pedido Hacer un haul de productos por menos de 5 euros Y bueno, este como ven se ajusta a la cintura Bueno, es clarito Lo malo es que es un pelín transparente Pero bueno, como ven es bastante como elegante Diría yo Aunque también bajo la barriga al aire Porque simplemente te tapa la parte del pecho Y tiene aquí los volantitos que me encantan Todavía no me lo puse Pero lo estoy deseando Lo que no me termina de convencer es el color Que no es blanco blanco Sino que es como un color manteca Entonces parece como que esté la usada Vieja o algo así Este le pedí en talla M Y me salió 4,25 O sea, de 5 a 4,25 Aquí está el otro top Que es igual al blanco Solo que es como un color marroncito Entre marroncito y rosadito Y nada, es exactamente igual al otro Me gustan porque es un color muy de las Kardashian Que yo creo que ya se le queda muy bien este color Sobre todo aquí Le queda muy bien este color Entonces he dicho ¿Por qué no? Me lo he pedido en dos colores Y este ya lo he usado Y la verdad es que me gusta como queda Voy a estar probándome las cosas Y se las voy a estar dejando aquí al costado Este me gusta el color Pero no me lo puse todavía Porque queda un poco raro Este es tela de algodón Y es como demasiado corto para mi gusto O sea, demasiado corto Y se ve como demasiado todo O sea, con sujetador queda un poco raro puesto Y sin sujetador también queda un poco raro Pero no sé Ya me lo pondré Eso no lo duden El color me encanta Y me parece que al ser la algodón Es bastante cómodo Así que ya lo estaré probando Lo que no sé es con qué ponerme Porque es demasiado corto Este lo pedí en talle S Y me salió 3 euros O sea, se quedó en 2,55 Vestidos Este le lucé para Noja O sea, cuando fui al fin de semana a Noja Me llevé estos dos vestidos Que son resquitos de la vida La tela es como una especie de tafetán O sea, una tela como fresquita Finita, resbaladita, sedosita Y me encanta O sea, es simple Pero me encanta por el estampado Nunca tuve un vestido así Rojo o mentira Si tengo vestido Y es sencillo Vestido para diario Perfecto Ese me lo pedí en talla S A la modelo le queda mucho más entallado el vestido Pero claro Si se pone así posando Y se tira para atrás la tela Pues parece que le queda mejor Y me pedí el mismo vestido también En otro estampado También talla S Y los dos me salieron 4.25 cada uno Y es este La tela de este es un poquito más gordita Pero me encanta el estampado de la tela Es muy veraniego Es feliz No sé Colores alegres Lo que sí me da la sensación de que queda muy largo Y a lo mejor debería de achicarlo un poquito de aquí De la parte de la axila Porque siento como que sobra un poquito de tela Tema aparte el vestido me encanta Son fresquitos Ideales para el verano Después Otro top estilo Kardashian Es este de aquí Que no es nada Es un top normal O sea un top Sí Top camiseta De ese colorcito como marroncito O marroncito Con la espalda bastante estrecha Y este me gusta Porque te pones vaqueros también Todo con vaqueros de tiro alto No llega a ser algodón Es una tela rara No sé No sé de tela chicos Lo siento Este es en talla M Y repito Lo compré por el color Me gusta 10 se me salió 4.25 Y ya terminamos Con lo que viene siendo Shinsai Ah no Les voy a enseñar un vestido Que me compré hace bastante tiempo Pero nunca lo enseñé Y también es de Shinsai Y me parece que vale la pena Es este vestido de lentejuelas Dorado O sea con estampado de Animal Print Que me encanta Buena calidad Para hacer que De una página de Estas Eso sí Va perdiendo como brillo De las lentejuelas Por todos lados Porque hay lentejuelas Con brillantina Y lentejuelas Que son directamente plateadas Y queda muy bonito puesto Es cuello helter Y eso Este está muy recomendado chicos Es en talla M Y a mí me queda Pues genial No me sobra tela Ni me falta tela El largo es perfecto Muy recomendado ese vestido Ahora sí Vamos a pasar a lo que es Aliexpress Hay un vendedor en completo Que me gusta mucho Los vestidos que tiene Pero claro Tiene una modelo Que es china Que tiene el pecho pelado Tiene la cintura así Y tiene No sé si sus caderas normales Son así anchas En plan cuerpo De reloj de arena Y le queda todo divino Y eso engaña chicos Porque yo me lo compré Pensaba que a mí me iba a quedar Como la chica Y nada No me queda como la chica Pero no importa Eso no le pita El mérito a los vestidos En primer lugar Tengo un vestido Como estilo Drapeado Rosa De ¿Cómo se llama esta tela? Felpa No, no es felpa Bueno Esta tela que es como Suavecita Brillantita El vestido es precioso Porque es como perlado Y pueden ver que tiene Como costuras Drapeadas Tanto en todo el vestido O sea Tanto en los brazos Como en el cuerpo En el pecho Y queda bien Lo mismo que ahora mismo Es un poquito de calor Puesto Me gusta como queda Si yo estuviera Con una cintura Más de reloj de arena Sería mejor Pero como no estoy Con esa cintura Igual el vestido Me encanta Es corto No es exageradamente largo Depende de como te lo pongas Te lo puedes subir más O bajártelo más Pero vale la pena Porque está bien cosido No tiene espallas Para hacer aliexpress Tiene buena calidad El vestido El siguiente vestido Lo vi y me enamoré de él Pero de nuevo No me queda como a la muchacha Y es este de aquí Me encanta La tela por la parte de arriba Es como una especie de tul Un poquito más grueso El estampado Es como negro De flores Rosas Rojas Y hojas verdes Y bueno La parte de arriba Ven tiene como Las líneas definidas De un corset Que me encanta Lo único que es Claro No tiene tan forma de corset Como para que Te entre el pecho En la forma del corset Donde va el pecho Sino que Queda como superficial Y la parte de abajo Tiene también el drapeado Que el otro vestido tiene Chicos Es precioso el vestido A la modelo Le queda hermoso de la vida A mí me queda Pero el vestido es hermoso Vale la pena Les voy a enseñar Los pantalones rosas Que compré en un chino Pero esta es una tienda física Pero bueno Como no sabía Dónde meterla Estos que me encantan Porque no es la tela Muy cutre Estela normal Vaquera Un poco fina O sea pero guay Porque es un pantalón Para el verano Y lo que no me gusta Son los botones Porque le ponen botones Tan de mala calidad Que sabes que a la larga Se te van a terminar rompiendo Esta ya M barra 38 Tendría que ser M36 No no M38 Pero bueno Es un pantalón Estilo push up Que ya me lo puse Como dos o tres veces Y me encanta Probablemente me lo pongo Hoy también Porque ya que lo tengo aquí Desde como un mes Para grabar el video No lo voy a usar Y ya terminamos Lo último que tengo por aquí Es una falda Estilo Bandeo Creo que se llama O sea Estilo bandas Me gusta Pero no me la puesto todavía Porque queda un poco Rara Como ven Ya tiene la forma del cuerpo Y tiene aquí el estampado O sea Estampado no Sino que estos bordados Esto Costuras O como quieran Que me encantan Pero claro El caso es que queda un poco raro La cadera Como que sobra tela No está tan ajustada A lo mejor el problema Es que tendría que haber pedido Una talla menos Para que quede como Muchísimo ajustada Pero pues esta queda Hermosa De la vida Lo prometo Me encanta Y es muy elegante chicos La verdad es que es muy elegante Todavía Lo que le digo No me la puse Pasará Ustedes no se preocupen Porque pasará En fin Ya les enseñé todos Estos vestidos Estas prendas Ahora me las voy a ir probando Para que vean Como quedan puestas Pero hasta acá llega este video Espero que te haya gustado Déjame tu comentario De cual prenda te gustó más Les diría que le voy a dejar Los links De las prendas Pero no sé Probablemente me dé pereza Buscarlo Así que no sé Que va a pasar No sé si va a haber links En fin Dicho todo esto Nos vemos en el próximo video Que también va a ser un haul Porque lo voy a dar Ahora mismito No mentira Otro día Eso Que nos vemos En un próximo video Adiós Some will win And some will lose Nothing much else To save the heart To save the heart